Es una primerísima actriz que está invitada junto a la persona que no tose, que también es una actor que está invitado. Está con nosotros Betiana Blum, Felipe Colombo, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, muy felices. Estrenando obra, no a la guita. Sí. Qué coraje en este momento, no a la guita, ¿no? Sí. Encuente de qué se trata. Muy oportuna esto. ¿De qué se trata? Es un ganador de la lotería. Gana el premio. Es mi hijo. Ah, muy bien. Vos ganás la lotería. Gana la lotería, Diego, y decide no cobrarla. Decide renunciar al premio. El personaje de Diego Reinhold. Tiene problema. El personaje es Diego. Ah, perdón. El personaje se llama Diego. Porque está Diego Reinhold. Por eso, por eso. Paula Cobán también. Y decide no cobrarla. A su mujer, a su mamá y a su mejor amigo, que es socio también, para contarles que ganó la lotería y que no la va a cobrar. Yo te mato. Y desarrolla. Es una cuestión de principios. Se empiezan a desarrollar varias teorías. ¿Y para qué jugo si no la quiere cobrar? Bueno. Tenés que ver la obra. Se explica. ¿No la pueden hacer acá? Sí, mirá. Así me ahorro la guita. Justamente, no a la guita. Claro. Muy bien. ¿Cuándo debutaron? El miércoles pasado. Hace poco. Hace poquito. Estamos hace una semana en cartel. Nos fue muy bien. Muy bien, muy bien. La gente se ríe, se ríe, se para al final. Sí. La pasan su vez. ¿Qué número de obra es la tuya ya? ¿Siento cuánto? ¿Cuántas horas hiciste? Ni idea. ¿Pero no tenés un...? No, no. Mucho. Mucho. Ya estuvo en el ranking de las 10 más vistas. Sí. Esta semana. ¿En serio? Sí, sí. Con otras funciones, ya cinco funciones. Bueno, de miércoles a domingo. De miércoles a domingo tenemos dos funciones los sábados. Ajá. ¿En qué teatro? En el multiteatro Trabariz. En el nuevo. Y Trabariz en el nuevo. En el nuevo, que está a la vuelta del Maipo. Sí, sí, pero de entrada la... No te vayas, no te vayas. Se enojó. Se enojó. Se enojó Betiana. Abandona el móvil. Abandona el estudio. Abandonó el estudio Betiana Bloom. Está con Miriam Lanzoni en este momento. Claro. Sí, con Carmen Marvini y con Ana de las caras. No, yo les digo, no mujer más profesional que Betiana Bloom, porque su personaje tenía que toser. No lo puedo creer. Y ella agarró y se contagió. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Volvió Betiana, chicos. Bravo. Su personaje tenía que tener tos y dijo, no, yo la voy a hacer en serio. Y se contagió. Y se enfermó. Se enfermó el agua. Te entró con otro caño. Ay, sí, qué feo. Bueno, el conflicto está en... Volvió Betiana Bloom. ¿Qué tú? Perdón. Mirá Graf. Volvió Betiana Bloom. El conflicto de la obra está en que nadie acepta que vos no quieras cobrarlo. Y por supuesto. Es eso. Imagínate que en el núcleo íntimo... ¿Quiénes son los otros? Es la mujer. Yo te voy a decir un poco qué les pasa a los otros. A ver, eso me gusta. A ver, Betiana. El mejor amigo que es el socio y la mamá. La madre que lo banca. ¿Qué sos vos? O neguita. No, no que lo banca en la decisión. No, lo banca. No, no, no. Lo banca económicamente. Lo mantiene. Lo mima, lo banca toda la vida. La esposa, que trabaja como una bestia, acaba de tener un bebé. Están, viste, con todo justo. El socio que lo viene bancando y bancando con unos proyectos que tiene él muy especiales. Sí. Y este dice, no, no lo voy a cobrar, no lo cobré. Es genial, la idea es genial. Es genial. Claro. Y tiene un motivo... Perdón. No, si tiene un motivo sólido para... Y está muy bien escrita. Es muy profunda la obra. ¿Dónde es? Es francesa. Es francesa. Una mujer. Pero no la hacen en francés, lo hacen en español. Ojo, ¿eh? Podría, viste, funcionar. ¿Sabes qué loco? Hablan en francés. A mí me entiendo. Ha pasado. Y se entiende igual. Vamos, yo voy el martes. Ah, el martes. No se estrenó. No. Pero el martes es la de prensa. Yo quería también destacar que tienen a la directora éxito, que es Lía Yelín. La directora de Tok Tok, entre otras obras muy exitosas. Que es como un poco garantía, ¿no? O gran promesa para muchos. Sí, sí. Es un placer trabajar con Lía porque es una persona que tiene mucha, mucha formación de muchos años, porque es una persona muy amplia. Entonces tiene mucho sentido del humor. Es como un duende, como un payasito. Y vos, después de tanto tiempo que te han dirigido, digo, ¿te siguen sorprendiendo los directores o las directoras? ¿Te siguen sorprendiendo? Y cuando cuidan el espectáculo y cuando... Hay muchos que estrenan y no los ves más. Sí, la mayoría. La mayoría. Ah, quién es. Sí, van a buscar a Plata Salaí y listo, a Argentores. Pero no, Lía es muy presente. Es muy presente. Y además el clima que crea de trabajo es... No, pero me refiero a cuando te enseña, porque digo, hay que enseñarle algo a Betiana Blum. Claro. A mi directora, dirigir a Betiana Blum. A marcarla, sí. Y digo, es difícil. Entonces, pero digo, ¿te sigues sorprendiendo con decir, ah, mirá qué bueno lo que me dijo esta mujer, este director o esta directora? ¿Te sigue pasando todavía? Yo creo que el día que uno dice, ya sé, yo ya lo sé. Claro, no. Cagaste. Para que te quede claro. Sí, claro. Porque te moriste. No estás vivo. Claro. Y uno tiene que aprender todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vos sos muy dúctil en ese sentido. ¿Te dejás dirigir? Mirá, claro que sí me dejo dirigir, sí. Pero digamos que hablamos un poco sobre la obra, qué pensamos, qué sé yo. Un poco ven, qué haces. Sobre eso por ahí, si está bien, te dicen ok o te corrigen algo. Este, pero no es que te van a decir cada bocadillo, decirlo así o no. No, bueno, ya no partamos de la base de que, Bestiana, si alguien sabe ritmo de comedia, Por eso lo digo. Por eso lo digo. Es ella, entonces. ¿Y tenés paciencia con los jóvenes, por ejemplo? No, pero ¿cómo le voy a tener peor? ¿Quién soy yo para no tener paciencia con los jóvenes? Viquiera Blunzo. Claro. Y mirá, hiciste esperando la carroza, ya está, ya está. Hiciste lo mejor que hay en la comedia argentina. Con la gente de otras generaciones, que aporta mucho porque son energía nueva. A vos te alimenta eso particularmente. Sí, yo me llevo muy bien con la gente joven. Veniste de trabajar con Mariano Martínez, con Florencia Torrente, la vi esa obra. Sí. Estás espectacular. Gracias. Muy graciosa. Ahora, Felipe Colombo, tenemos un problema. Ah, lo del problema. Sí, tenemos un problema. Pensé que lo habrías olvidado ya y dije, ay, ay. Declaró en otrora que una vez se exitó con Nacha Guevara desnuda. ¿Se exitó? Ah, cuando sean graduados. Ah, claro. Cuando sean graduados. Y justo lo eliminan del bailando y va Nacha Guevara de jurado. Ay, qué lástima. Qué lástima. Pará, ahí está. Ah, pero que es tu hijo ese, ¿o sos bono? ¿Qué joven? ¿Qué joven? Es tu hijo y la hija de Nacha Guevara, ¿no? Son los que parecen. Son nuestros pibes. La obra es la historia de un romance muy hot. El graduado, ¿no? ¿Dustin Hoffman? Exactamente. ¿Dustin Hoffman? Sí. Claro. Exactamente. No te pido que relates justamente el hecho nuevamente, porque jodió. Pero digo, si lo hubieses tenido en el jurado. Qué jodido. No, lo hubieses tenido en el jurado a Nacha Guevara. Sí. ¿Te hubiese pasado lo mismo? ¿Te calentabas? ¿Seguro? ¿Cómo la mira a los ojos? Es inmediato. ¿Pero te sigue generando cosas, Nacha, sí? Yo a Nacha la adoro, claro que me sigue generando cosas. ¿La adorás? No, no, pero estamos hablando eróticamente, me parece. Sí, eróticamente. Acá no somos muy amigos de Nacha. ¿No? No, el medio. Mirá, yo estuve... A mí me encanta a Nacha, pero... No la queremos mucho. Ella no es muy amiga nuestra. No. ¿Pero qué sentiste en ese momento? No, 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 no. Ella se desnudó delante tuya. Todas las noches. Sí, durante el cálculo largo. ¿Qué sentiste cuando lo hizo por primera vez? Hay que entender que estás en un proceso creativo, ¿eh? No es que estás en una habitación de hotel o después de tomar unos whiskeys. Estás en un proceso creativo en el que todos estábamos buscando cómo llegar al punto más cercano a la verdad en esa escena, que era la escena crucial de la puesta en escena de Valga la Regudancia, de esta obra. Entonces, bueno, también uno está sumergiéndose en las sensaciones y en las emociones y estás con un director y un equipo de trabajo que están guiando también todo esto. Cómo se va a ver, cómo se va a decir. Entonces, por supuesto, te despiertan cosas, te suceden cosas, una mujer muy bella, pero también para ella era un momento muy complejo como mujer pasar esa barrera para poder hacerlo todas las noches en escena con un público. ¿Cómo fue el proceso? Porque teniendo en cuenta la fama que tiene ella de una mujer, digamos, exigente con ese tipo de cosas, ni me imagino con un tema de desnudo. Se ríe, Betiano. ¿Qué es exigente? ¿Habramos de desnudo? Queremos saber qué pensás vos de Nacha. Claro, dije exigente yo, ¿eh? ¿Otro adjetivo era? No, no. Ah, pensé que hablaban del desnudo. No, no puedo, yo no trabajé nunca con ella. La conozco y es una persona que se cuida mucho, que se la ve y que evidentemente sí es muy exigente cuando trabaja. Una persona muy cercana a mí la llamaron para hacer una asistencia en una gira y duró dos días y la segunda noche vomitó toda la noche y al día siguiente renunció. ¿Por culpa de Nacha? Asistente de Nacha. ¿Pero por culpa de Nacha vomitó? Una copada de Nacha. Qué nervios. Mirá la cara que te enfone. No sé si culpa, digo, pero el clima que creaba... La pasó mal. De tensión. Te digo, una persona muy capaz. Yo quiero felicitar a la producción de este programa en un hallazgo periodístico sin precedentes. Encontró a la única persona que le cae bien a Nacha Guevara, que es Felipe Colombo, así que muchas gracias. No, a mí no me cae mal, ¿eh? No, a mí tampoco. Yo jodo. La verdad que no me cae mal. Sé que tiene fama de jodida. Yo tengo un libro muy particular con Nacha porque para mí significó mucho el graduado. Sí, me imagino. Como actor, como actor que venía de otro país. Esa obra en particular además la dirigió un director mexicano que era Felipe Fernández. Ah, no sabía. Entonces había toda una mezcla de cosas. O sea, nunca tuviste un quilombo. Yo aprendí mucho. También aprendí de la presión y de la intensidad y de todo esto que hablan también. Pero para mí, en ese momento, era una manera también de aprender. Y yo también venía de mucha exigencia. Toda la vida he trabajado con Cris Morena. Imagínate. Con Cris Morena. Entonces, bueno, era también bueno subirse las tablas con Nacha Guevara. Era tu momento. Pero hoy cumpleaños, Cris Morena. Sí, hoy cumpleaños. ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños, Cris Morena. Mira, besos. Mandale un WhatsApp. Mandale un WhatsApp. Mandale un WhatsApp. Claro. Ahora ya seguimos, ¿eh? Para que no sea tu programa para... Sí. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arto Stop T Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arto Stop T Caliente contiene hidrofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arto Stop T Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arto Stop T Caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Arto Stop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Arto Stop T Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Terminé. Muy largo, che. Muy bien, ¿eh? Bien, bien, sin furcio. No hace falta, no hace falta. Guardate los aplausos para Nacha. Tenías que haber particularizado algunas cosas. ¿Qué? Sí, hay una par de pausas que te las perdiste que podrían haberle dado tal vez... Sí, bueno, pero... Una transición en velocidad. Es un PNT, ¿no es? Es las imágenes, ¿no? Es tener las imágenes de lo que está diciendo. Estuvo como letra. Sentir la artritis. Como letra, ¿viste? Pero no es Toltois. Está, pero podés trabajar un poco más. Ah, esto lo haría así. No es como que decir nada más, como si fuera una... Tirar la letra, sí. Se la escupí, ¿no? Opciones, hubieron risas. Llevó los directores. No, pero un poco sobreactuados. Pero lo está buscando, lo está buscando. Arrancaste muy duro, después fuiste aflojando. Yo sentí que cuando dijo lo de la miel de abeja, vio a la abeja. Vio a la abeja y la miel. Vio a la abeja y la miel. Chicos, antes de que venga a Trenueve, recordemos dónde tienen que ir a verlos, con qué espectáculo, por favor. No a la guita. No, si quieren no, ¿eh? Como quieran. No a la guita, Teatro Tabariz. De miércoles a domingo, nueve horas y el sábado dos funciones a las ocho y a las diez y media. Exactamente. Es para divertir muchísimo. Una gran comedia. Es una comedia bellísima. Sí, la gente la disfruta mucho. Nosotros también. Está Diego Reinhold, Paula Cohen, que es un cuarteto maravilloso para mí. Es un honor subirme al escenario con estos monstruos. Y la comedia está bellísima, pero además te vas con un poquito de esta cosa de qué relación tenemos con el dinero. Es muy graciosa, pero agarrate. Betiana Felipe, gracias por haber venido. Un aplauso bien grande. Bravo.